Es considerada una de las más grandes estrellas hispanas de Hollywood. Impetuosa, extrovertida, irreverente, diva. Sierra Alta Entertainment y Mega TV presentan El regreso a la música de María Conchita Alonso en un íntimo, único y exclusivo concierto en la ciudad de Miami. Estrenando las canciones de su nueva producción musical y recordando sus más grandes éxitos. María Conchita Alonso en concierto. Domingo 29 de mayo a las 8 de la noche, Teatro Colony, Lincoln Road, Miami Beach. Con la participación de Yadiel como invitado especial. María Conchita Alonso en concierto. Entradas a la venta en Ticketmaster, en las taquillas del teatro o por el teléfono 305-674-1040. A beneficio de la Fundación The Doc Barker Network. Oh no.